Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo un nuevo set de Playmobil, esta vez de la serie Summerfun Este es el número 5, 4, 3, 9 Para niños de 4 a 10 años Se trata de un botecito con la mamá y sus dos bebés Tres figuras Playmobil en total Vamos a abrir este empaque y ver qué incluye Aquí tenemos a nuestra primera figura Una mujer con un bikini rojo con lunares blancos Y dos niños, un niño y una niña Aquí tenemos un pequeño catálogo con instrucciones y demás Ya que este set es tan pequeño los vamos a armar en este video Súper rápido Estas son unas especies de asitas para que la gente se aguante Se sostenga mientras viaja en el bote ¡Gracias! 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 Son movidas muy importantes para una niña tan pequeña Y a este jovencito también le vamos a poner algo para que pueda nadar ¡Gracias! Son movidas muy importantes para que la gente se aguante ¡Gracias! Son movidas muy importantes para la nuestra Y a este jovencito también le vamos a encerrar ya está listo nuestro set, como ven es súper fácil de armar, es un set pequeñito, muy lindo y perfecto para combinar con otros sets también de la serie Samourphone o de otras series, seguramente podemos hacer historias Playmobil súper geniales con este set, si se les ocurre alguno escríbanla en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, denle un like, escriban un comentario en la parte abajo y no olviden suscribirse al canal, hasta la próxima.